Música Momentos de tensión se escenificaron en horas de la mañana en esta vía cuando los conductores se apostaron en uno de sus tramos con una manifestación pacífica y fueron dispersados a bombazos por militares de distintas fuerzas que actuaron mientras este equipo de noticias S&N entrevistaba a los choferes A él le dieron con una bomba, mire y el comandante lo que le dice a él que si nada más fue eso que le hicieron uno desarmado, que es lo que él quiere, que nos maten Inesperadamente nosotros estamos protestando ahí obedeciendo todas las órdenes de ellos detrás de la raya blanca y sin mediar palabras nos bajaron a bombazos y a tiros Porque el gobierno lo que tiene es una represión y una corrupción, una delincuencia donde los combustibles para la masa pobre, amadecadas y choferes aumentan El reclamo de los choferes se debía al alza de los combustibles y al plan piloto de Onza en la Lincoln que según los conductores los desplazaría tras operar en esta vía por más de 30 años Que inclusive no tuvieron la delicadeza ni siquiera de llamar a la organización a decirnos el motivo que iban a meter el corredor Tras la escena de tensión los conductores se guarecieron en el Parque La Lira mientras sus unidades se encontraban inoperantes por varias zonas El entorno de este Parque La Lira se mantuvo custodiado por varias horas por los agentes policiales y de otros cuerpos castrenses Urelin Montero, Noticias S.I.N.